Gracias Pablo Gerardo, como usted bien lo apunta, continúan las investigaciones a efectivos policiales de alto rango en tal sentido. La Didapol solicitará la próxima semana una reunión con el Tribunal Superior de Cuentas para saber a qué oficiales en estos momentos este ente contralor le sigue investigaciones. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, el día lunes vamos a girar un oficio a los honorables miembros magistrados del Tribunal Superior de Cuentas a efectos de que nos puedan recibir para, uno, para tener un acercamiento con ellos y dos, para tratar de conseguir si ellos nos pueden brindar la información acerca de policías activos que están siendo investigados. Y también esto es importante porque prácticamente se acercarían dos controlores a lo interno, uno del Estado y nosotros a lo interno de la Policía Nacional. Lo más importante podemos decir es que los procesos de depuración se mantienen, nosotros conociendo únicamente las faltas graves y muy graves que incurran los miembros de la Policía y en los casos penales, pues esa es una facultad exclusiva del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Yo entiendo que hay sospecha de que se sigan las investigaciones de altos oficiales, por lo que ustedes también deben conocer los mismos procesos y por eso le solicitarán al Tribunal Superior de Cuentas. Claro que sí, nosotros también somos respetuosos de la institucionalidad. Sabemos que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas pues tienen su trabajo de investigaciones pertinentes y que como entes no están tan obligados a entregarnos la información. Sin embargo, nosotros estamos monitoreando y dándole seguimiento a estos casos porque una vez que se judicialice un caso, Didapol debe y está en la obligación a darle seguimiento. Por ejemplo, ustedes ya han remitido nuevos expedientes al ente fiscal, en este caso Ministerio Público, llámese para nuevas investigaciones para policías. Claro que sí, nosotros tenemos con la Fiscalía de Depuración Policial, tenemos muchos trabajos cercanos. Nosotros remitimos los expedientes a ellos y también a la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento para que ellos puedan conocer de estos casos que se están llevando a cabo en donde el hecho tiene apariencia delictual. Es decir, ya está fuera de nuestra competencia y atribuciones por tratarse de delito. Siempre nosotros remitimos copia del expediente con un oficio de la Didapol para los efectos que el Ministerio Público ejerza las investigaciones pertinentes. ¿Este año cuántos expedientes han enviado? Este año hemos enviado varios expedientes, estamos próximos, por cierto, a rendir el informe anual de todas nuestras actividades durante el 2019 y nosotros vamos a tratar de hacer un evento público con los medios de comunicación y vamos a solicitarle a los miembros de la comisión que nos acompañen para dar a conocimiento de los medios de comunicación las estadísticas de la institución, las cuales vamos a habernos obligados a subirlas al portal de transparencia para que ustedes puedan tener y la ciudadanía pueda tener la información que se requiera de lo que ha sido Didapol. Para ir finalizando, ¿conoce usted de nuevos requerimientos contra policías actualmente? Pues yo desconozco solo lo que ha trascendido. Esperamos, como Didapol, que en caso que se judicialicen causas en contra de policías activos nosotros darles el seguimiento, monitoreo, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece que el director velará para darle seguimiento y monitoreo a estas causas penales. ¿El caso de la Unión Sauceda, por ejemplo, lo conocían? ¿Ustedes lo conocieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué la Didapol en su momento no envió un informe? Bueno, lo que nosotros tenemos conocimiento es que esa causa contra el Comisionado General data de muchos años más atrás, cuando la Didapol ni existía. En este sentido, hoy estamos en la obligación de darle seguimiento y monitoreo a su caso. Es decir, que Didapol en su momento emitió un comunicado donde desconocíamos las acciones que estaba ejercitando el Ministerio Público. Es lógico, y te repito, el monopolio de la acción penal pública la ejerce el Ministerio Público. Nosotros solamente conocemos procesos disciplinarios y el Ministerio Público es quien conoce de delitos. Muy bien, don Alan Argeñal, quien es el director de la Didapol este mediodía con nosotros, confirmando estas reuniones con el Tribunal Superior de Cuentas para conocer cuántos policías activos están siendo investigados. Voy con ustedes.